La cita con Elizabeth no invierte tiempo Mañana tengo que hacerla por hacerla Que es que no invierte... no pierdo tiempo haciendo eso Ha sido un poco de... poco eficiente... ¡Oh! No llama a nadie Ha sido poco eficiente, pero es que me he acordado después, pero no pasa nada No pierdo tiempo por quedar con ella Vamos a estudiar, y luego dormir, y luego estudiar House of Terror aumenta el coraje, no me hace falta Print Club, Carisma y Queen Game Inteligencia, lo sé Pero es que el único que me hace falta realmente es el de inteligencia Carisma y coraje no me van a faltar No los necesito Ahora mismo Te haces estudiar Tu nivel académico incrementado Sin embargo, te quedas atascado en tu peor asignatura Te sientes muy cansado Estás sufriendo fatiga, mientras no me ponga enfermo Pero me he cansado No me cansé de entrar todas las dos últimas veces y me canso ahora De estudiar Me ha dado una hernia Míralo Herniado todo el día Me voy a cagar Pero no creo que me sienta genial, me puedo sentir normal como mucho ahora Eso es malo ¿Puedo ir a la enfermería? Creo que si estoy cansado puedo ir a la enfermería Aunque debería quedar con la gente Estoy cansado, no me apetece quedar con nadie Voy a cagar Hoy no me siento artístico Pero a lo mejor está la del... No, no está la mulata ¿Qué tengo que quedar con la mulata también? ¡Ey! Cuatro ojos tampoco está Me están obligando a irme por ahí Podría ir a ver al enfermero que me dé coraje Gratis Ya Siempre hay que cagarnos de resultado Tenía que haber cagado después Pero es que es el impulso ¡Majita sea! Estoy inspirado esta semana Tu condición se ha vuelto buena No puedo ir a la enfermería Me da igual Miradme He hecho otra obra de arte Estoy que lo tiro Desde que me he unido al club de arte estoy que no paro ¡Oh! Hola Poyacescun ¿Vas a tu casa? ¡Sí! ¿Vienes? Lo siguiente era algo que tenía que hacer Estoy aprendiendo... Estoy intentando aprender cómo cocinar Pero solamente estoy experimentando ¡Ah, sí! Ya veremos más de esto más adelante No estoy segura de que sea comestible a este punto Si te... Si te... Si... Si te propones como... Si te... Da... Si... Joder Vamos, si... Si te propones como voluntario para ayudarla Tal vez lo lamentes No tienes el coraje suficiente para tomar ese riesgo Necesitas ser Tienes que tener más coraje Vamos Necesitas ser un cabronazo primero ¿Cuánto tengo de coraje? A ver Hay tres cosas Que es Yukari Tienes que ser más atractivo Mitsuru Más inteligente Fuka Más... Tener más coraje para tener relación con ellas También hay enlace social con ellas Pero tienes que subir las estadísticas Esa es principalmente una de las cosas de las estadísticas Desbloquear más enlaces sociales ¿Y dónde están mis movidas? Tú no Estatus El encanto Creo que casi lo tengo el suficiente Coraje soy ordinario Académico Algo más que mediocre Pero aún me faltan estadísticas que subir Francés Ni se te ocurra No sé si podrá tener relación ya con esta Con Yukari Creo que tiene que tener nivel 5 Creo que 4 no valía Y no lo podré saber nunca Porque se ha ido Fantástico No está hoy aquí Tenemos como opciones Chandalman El robar bicicletas Que a lo mejor tiene evento No está la mulata Probablemente Chandalman Y probablemente Kenji Tengan evento Me pregunto si Misuru Senpai Que sí Que sí Monotema No sé si No, los clubes no están tampoco O sea, el club Hoy es viernes Hoy no está el club Del Gafas Buenas Gafas No he ido la primera semana ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Eh, qué te parece mi arte Hombre He creado dos piezas de arte esta semana Si las quieres ver No he tirado de la cadena Hola pues Skun Estaba leyendo este artículo ¿No te parece que este Este tío parece enfermo? Me pregunto si tiene algún tipo de enfermedad Oh, lo siento No tenemos club hoy Así que estaba Estaba matando el tiempo Podemos quedar con el Grumet A lo mejor Lo del Chandalman El próximo día Vamos con la de cuatro ojos Podemos intentar secuestrar a la chiquilla Podemos ver si los viejos Su hijo sigue muerto Lo cual supongo que sí Pero con esto de que los Muertos se levantan de sus tumbas La gente Hay sombras por ahí Por la calle La gente le chupan el cerebro Y todo esto Ya me espero cualquier cosa Viejos Hace un montón que no tuvieron evento Pero es que Fui un par de veces Y no tenían evento nunca O sea que Nunca vamos con el bebé Vamos a llamar la atención mucho Sobre ese aspecto A ser posible Es que es un bebé Me sentiría mal Me sentiría mal Buenas ¿Has oído este rumor Que está saliendo online? ¿Puedes vengarte de alguien solamente Apuntándote a un sitio web? Ah por cierto Hoy Se me olvidó decirlo A lo mejor el live stream Sabe un poco más largo Por el hecho de que la semana pasada No hubo live stream Porque Me doy la cabeza todo el puto día Pero todo el puñetero día Me acosté Me tengo que acostar a las Siete de la tarde O algo así Me levanté a las dos de la madrugada Una cosa un poco bizarra Pero vea El chándal Chándalman y Kenji Tienen seguro casi seguro Elisabeth Joder Se me iba a olvidar ya otra vez Quedo con elisabeth Y decir con quien quedo mientras Y está el brumet Por cierto Si Cocinillas man Está disponible también El peor superhéroe del mundo Y es que la persona Queda tanto tanto Que es que Vamos a hacer lo que podamos Bienvenido a la sala Terciopelo ¿Quieres hacer cosas? Sí Vamos a quedar Venga Ah Estaba esperándote Vámonos Nos vamos ya Vámonos ya Ah bien Ah si recuerdo este evento Me gusta que no hayan sincronizado Las escaleras mecánicas Con los pies de ella Pero bueno Escaleras en movimiento que tienen que ser Dominadas por ellos que intentan pasar Así que esto son unas escaleras mecánicas Parece simple Pero un paso en falso Y los desafiadores Y los desafiadores O los que intenten desafiar Las escaleras Serán Se encontrarán Con un Con una odisea Estenuante Advertencia Advertencia por favor Asténganse de ir hacia abajo En las escaleras que van hacia arriba Y viceversa Gracias ¿Y qué es esto? Por favor Por favor Mira tú O sea Cuidado Hay un barranco más adelante ¿Dónde? No veo ninguno Hay una caída libre Hay un barranco ¿Dónde está? O no veo ninguno No veo No lo veo ¿Dónde está? No veo ninguno Aunque honestamente la diferencia va a ser nula Pero bueno No hay realmente relación con Elizabeth Por hacer esto Elegir distintas opciones no me va a dar mejores resultados ¿Dónde? Sí Es un barranco Está en el centro de esta zona Separada por vallas Está marcada con señales Que llaman la atención Y signos que dicen en letras grandes No entrar Los humanos frecuentemente se ven atraídos A las cosas que les está prohibida Esta es una Exactamente es lo que hay que decir Pero la idea es que es Una trampa ingeniosa Que va en contra de la noción común De que las Barrancos O de que las caídas libres Deben estar ocultas Una escalera que desafía La resistencia de uno Y una Y un barranco Que prueba La fuerza interior De la persona Las autoridades humanas Tienen mucho A lo que desafiarse A lo que Contra lo que enfrentarse En su En su Misión Para defender La ley y orden De esta ciudad Estoy conmovida Por sus Por sí Por sus dañas Continuemos Nuestros pensamientos Dedicados a esos Héroes anónimos Que aman Esta ciudad tanto Y creo que La cita termina aquí No me acuerdo ¿Algo más? ¿Quieres ver las bicicletas Que rumbo con Kenji? No Tal vez no No, sí Hay más No me acuerdo Esto Este aroma Fragrante Que No puede ser Puedes Darte cuenta Puedes Descubrir nuestro Inglaterra secreto Solamente por el Olfato Supongo que No llevas Esas ropas Tan extrañas Por nada Señora No hay ninguna ley En contra De los establecimientos De Takoyaki Por poner Por cocinar Más cosas Además de Además de pulpo Bueno ¿Qué hay de ello? ¿Quieres comprar uno? ¿Talá? Sonreír Te hará Tener una sonreza Tan amplia Que se te caerá Las mejillas Cocina tan deliciosa Que te puede hacer Que las mejillas Se te caigan Honestamente No lo dudaría Un resultado así Causaría Una Causaría Una revuelta Causaría pánico En la realidad Pero me gustaría Tener una experiencia Como esa Oh no El El este El dinero mágico Elisa Desproduce Una Una cartera De la nada Pero vamos Rebosante No es tan caro O vas a comprar Tantos No es tan caro O vas a comprar Tantos Con el dinero Infinito Mágico No es tan caro Vas a comprar Muchismos Venga Nunca he visto Una persona Que haya perdido Sus Sus Mejillas Esto debe significar Que la persona Ordinaria No puede comprar De estas Oh Después de más Exhaustivo Dispreciado Más exhaustiva Un paquete Solo cuesta 400 yenes Bueno Entonces Dos paquetes Por favor Aquí tienes Y vuelve Y vuelve Otra vez Esta textura Distintiva La Firme Y La piel Firme Y Jugosa Es como Tersa Piel Exterior No hay duda Sobre ello Debo decir Me sorprende Cruzarme con algo así Usado como un ingrediente En comida No nos piensan decir Por cierto El que Ese es el ingrediente Secreto Pero debe ser algo Yo que se Rata Por lo menos ¿Están tus mejillas bien? ¿Están bien tus mejillas? ¿Tan ocurrentes? Vamos a ser Quien sabe Aún tenemos que ver Si secuestramos crías O vamos a ver Al abuelo y todo esto No hemos hecho nada Están en tus mejillas Parece que todavía Están en su sitio Y de cualquier forma Aún hay muchas Delicadeces Que debo probar Debo preocuparme De no perderlas Antes de probar Todas y cada una De ellas Has terminado De comerte el taco Y aquí Me parece Estupendísimo Parece que hay Muchos Establecimientos De comida Alrededor Deseo probar Todos ellos Mi primera prioridad Será visitar Una cosa llamada Café Manga Es una cosa que existe En Japón Y obtener La comida llamada Un smoothie Pues vale Que es como un batido Así O algo así Este smoothie Entre comillas Permite una infinita Combinación de sabores Mezclando varios ingredientes Solo de pensarlo Esto me da una especie De calambre Alrededor de mi lengua Estupendo Decides llevarte Elizabeth Ya a tomar por saco Ah no A ver el resto De zonas para comer Y ya no Wow pensaba que esto iba a terminar Ya es largo Parece que hemos Que hemos acabado Con todas las posibilidades Culinarias de este área Hemos ido A todos los sitios Para comer aquí Que son Tres o cuatro O cinco Y nos va a dar tiempo A quedar con alguien más hoy Manita sea Somos súper ineficientes Con el resto de gente Oh Te sientes bien Ahora que lo pienso No has comido mucho Desde nuestra séptima comida Sea como sea Tengo que darte las gracias Por esta experiencia Tan deliciosa Si no te importa No me importaría Volver a acompañarte Alguna vez Vámonos a la sala Terciopelo Y ya está Bienvenido Como puedo ayudarte Oye He hecho tu petición Desgracia Parece que he completado Una petición Espera un momento Mientras la marco Gracias por Mostrarme La estación de Iwatodai Las Fascinantes Atracciones No Sería en el caso de Sitios para ir Las Vehículos Zonas para montarte No es realmente Bueno Las descargas mecánicas Las trampas Las peligrosas trampas Y por supuesto La cornucopia de comida De curiosa cocina Las vidas de la gente Son bastante diferentes En aquellos que viven En aquellos de Paulonia Mal Del otro día Así que no debo olvidar Lo que vimos Me gustaría recrear Algunas de las comidas Que probé Primero Debo cazar Por ingredientes Ah Esto será tan divertido Como tu recompensa Tengo algo preparado Tengo preparado algo especial En este caso Puedes fusionar A Empusa Las fusiones Nuevas Son Con sacar A la tía esta A pasear por ahí Lo cual quiere decir Que debería poder crear Ya Se supone Arcángel Y no puedo O no he encontrado La opción O no me ha salido todavía Vaya por Dios Tengo que investigar Eso también Su aspecto Recuerda A una bestia Bella Aún así Ella También Saldrá Del mar de tu alma Deseo que pueda ganar Una Mejor Apreciar Una mejor Sí Apreciar Más Como es Tu alma Por favor Acepta tu recompensa Movida Azul Para hacer La Empusa Fantástico ¿Hay algo más? Creo que no Ya bastante tiempo Hemos pasado ahí Contigo Honestamente ¿Cómo puedo ayudarte? Yéndote por ahí Esperad un momentito Tengo que hacer Una cosa Que me acabo de dar cuenta Un pequeño fallo Ya está No ha pasado nada De nada No quería entrar aquí Ya está Ya está ¿Con quién quedamos hoy? Porque he visto mucho abuelo por ahí A lo mejor secuestrar chiquillas Buenos días Cocinillas ¿Algo más? ¿Algo? ¿Con quién? ¿Qué hacemos? ¿Con quién quedamos? ¿Qué opciones teníamos siquiera en el colegio? ¡Que lo he olvidado! ¡Santo Dios! Me he secuestrado Elizabeth Un huevo de rato Y no recuerdo en quién más podía quedar ¿Puedo secuestrar chiquilla? Puedo recordar a los abuelos Que su hijo está muerto Así que decir hijo muerto A ser posible Va a recordar eso Y a ver qué más quedaba Chandalman Kenji Que creo que los dos deben tener evento ¿Por qué me meto aquí? Viejos La cría El chandalman Y Kenji Creo que tal vez Bueno Y el cocinillas Y puede que alguno más ¿Viejos? Mucha gente Con Kenji Y con Chandalman Tenemos evento Seguro Y con el cuatro ojos Este del Club de arte También Cuando Este disponible Así que vamos a ver El hijo En serio Si no podemos decir Nada nuevo Del hijo muerto Es que honestamente El tema No da para tanto Tanto O sea literalmente Ha vivido ya Todo lo que tiene que vivir El hijo muerto Y ya no tiene ninguna Novedad Al respecto Sigue muerto O sea Cosas nuevas El hijo muerto No ha hecho ¿Por qué voy a Pabulonia Madita sea? A esperar Que me he equivocado Muchísimo Las novedades Los viejos No tendrán Podrán recordar Alguna cosa Que no me hayan contado Pero Noticias nuevas Nuevas No van a ser ya Era en Iwato Dai Iwato Dai Definitivamente ¿Cuándo te queda El juego? Poco Vamos O sea Poco poco Casi terminado Muy poco O sea Apenas queda nada Prácticamente no O sea Terminado está ya Más o menos No queda casi nada De juego Nada en absoluto ¿Quieres pasar tiempo Con los viejos? No veo por qué no ¿Cómo está vuestro hijo? ¿Sigue muerto? ¿Cómo de muerto está? Más muerto que ayer Esto parece de nuevo La música no es del todo tenebrosa Pero un poco Oh Querida Pues Están está aquí Eh Así que te gustaría animarte Por favor Entiendo Su razonamiento Pero Si ese árbol Si quitan el árbol Por lo menos hay evento Madita sea Si quitan ese árbol Siento que La memoria de mi hijo Se irá con él Eventualmente Y Vamos a ser Vamos a ser Dolorosamente francos Aquí En este aspecto La memoria Se va a ir Hagas lo que hagas ¿Estás pensando demasiado en ello? Por favor Deja de Deja de Dejar de pelear Dejar de Sí Pelear entre vosotros Dejar de estar ahí Medrando entre vosotros Está ganando la foto Mirando la foto Del hijo Todo tiene que ver Con el hijo Todo Dos Estamos bien No estamos luchando Solamente estaba preocupada Lo siento por preocuparte Misuko parece Parece tocada Parece Movida Por tu preocupación Aparentemente el rumor Era cierto Realmente van a cortar el árbol Así que Fuimos a la escuela Para decirle adiós Pero solamente Recordad a Misuko De la muerte De nuestro hijo No habláis de otra cosa ¿Cómo se la ha podido olvidar? Munchiki y Misuko Parecen realmente deprimidos ¡Animaos! Estará bien El hijo no El árbol tampoco ¡Animaos! ¡Animaos o estará bien! Dos opciones Rápido Hijo muerto El hijo sigue muerto Pero si estos tienen evento A lo mejor podemos Intentar secuestrar a la chiquilla Otra vez el próximo día Estará bien Bien muerto Efectivamente Creo que la opción buena Aunque La diré después De que decidamos Creo que era la primera Pero bueno Más gente ha dicho las dos Bien muerto Está Aunque honestamente Las dos creo que eran buenas ¿Ves cariño? Exactamente lo que decía Si sigues llevando todo el tiempo ¿Qué pensarán tus admiradores? ¿Verdad? Puedes echar Una sonrisa Vuelto A la cara de Misuko Hijo es cojonudo Macho Sientes grande apreciación Por parte de Misuko Y Punchuki O como se llame En tu relación es más fuerte Rompamos una botella A mi que sea Vuestro hijo sigue muerto ¡Pah! Botella rota Una dos misterios Es básicamente Lo que venimos a hacer Aquí todos los días Cada vez que venimos Una dos misterios Se suena en tu cabeza ¿Recordáis que vuestro hijo Está muerto? ¡Pum! Botella rota Y algún día me van a decir Oye Apreciaría que dejen de venir A rompernos las botellas ¿No? Y recordar que nuestro hijo Está muerto Ya lo sabemos Como sois viejos A vosotros os olvida ¡Pah! Otra botella El enlace social de los viejos Ha llegado a nivel 6 Ahora puedes hacer más cosas Más mejores Nivel 6 no está mal Ya estamos entrando En la segunda mitad De la depresión del hijo muerto Está oscureciendo Gracias por pararte por aquí Anime Mi mujer se da Se da feliz de ver Mi Mi mujer Se da feliz de ver A un atractivo joven Si la frase no está incompleta No sé por qué está en futuro Bueno, toma esto Para cuando te entre hambre Es verdad Esta gente me da cosas Para comer y todo Macho Es lo mejor Pan frito Estupendo Has conseguido pan frito Ya, ya, ya Guay Me ha metido pan frito En el bolsillo Guay Después de Despierta de Bunkichi Creo que siempre le llamo Bunchiki Eh, Bunkichi Y Mitsuko Cada vez les cambio el nombre Decido volver al dormitorio Música Música Música